Hala, ya he de agravar. Son las 5 en Argentina. Me da igual. No vivo en Argentina. Hala, a jugar. Vámonos al Pleistoceno, que es mi época favorita de la Edad Media. Con diferencia. La primera parte del siglo XV fue una época turbulenta para el Sacro Imperio Romano, que había florecido durante el mandato del emperador Carlos IV, ahora con su hijo Wenceslao. Bien, el índole. Bien, la dejadad del rey enfureció la nobleza, así como a su medio hermano, el rey Segismundo de Hungría, que decidió... ¡Pero tío, me dejan leer! Estoy leyendo para gente. ¿Puedo leer para gente? Un segundo. Tienes que leer demasiado rápido. ¿Os parece normal? Porque a mí no me parece normal. Estoy aquí leyéndome, imbuyéndome del lore, de este lore ficticio completamente, y no puedo ni leer lo que está pasando. Bueno, está grabado. Podéis releerlo, podéis parar y leer, yo qué sé. Bueno, está en teoría, está súper bien hecho en temas de arquitectura y todo eso, ¿eh? En teoría los edificios, castillos, todo eso, granjas, todo está hecho como era de verdad. Y es que está súper fuerte el audio, ¿verdad? Ficticio, es una broma. Bienvenido a este streaming. Ya, estoy bastante jodido. Por eso ayer no hice directo. Pero bueno. Me han comentado que con esta, no sé cómo se llama, lo he comprado en la farmacia... Coca-Cola? Coca... No sé. Que con esto se te pasa. Madre mía, el Minecraft. Buenísimo este mote. Espectacular. Sí, lo de arriba son los FPS. Los he puesto para ver qué tal va, porque como habéis comentado que va a regular... O sea, que pide mucha gráfica y eso, pues lo he puesto ahí para ver qué tal va haciendo streaming y grabando. No, 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 no. Eres el hijo de un herrero. El patriarcado... Va a ser el tutorial. Esto va a ser el tutorial, ¿verdad? Los van a matar. ¿Va a ser eso? Van a matar a tus padres, ¿verdad? No. Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. The breakfast is on the table. No, estaba en Twitter. No te jodes la puta de a media. ¿Qué quieres que haga, madre? Pelear con espadas, robar a gente, cagar en sitios... ¿Qué voy a hacer? No te jodas, no te jodas. No te jodas. No te jodas. Hostia, tienes los ojos como súper separados, ¿no? Tienes, entre ojo y ojo hay cinco personas. Mira eso. Espectacular. Se viene el tutorial. Mamá, me fui a focharme, prostitutas. A ver, por medio de las dos primeras opciones de este video, se pueden decidir las características predeterminadas del personaje. Si no son las deseadas, no hay de qué preocuparse. Todas las características se pueden desarrollar sin limitaciones. Esto es rol occidental del máximo nivel. Ya sabéis que soy un especialista en juegos de rol toda la puta vida. Estábamos departiendo en la taberna. Eso me gusta bastante. Estábamos procediendo al bebercio. Estuve bailando. Agilidad. Estuve con Bianca. Vitalidad. Estuve trabajando en la forja. Vamos a fuerza. Pero es que agilidad me gusta también. Me gustaría que me dijera exactamente qué hace, ¿sabes? Si la agilidad va a hacer que vaya más rápido o que aguante más corriendo, por ejemplo. Y la vitalidad, ¿qué? ¿Tengo más vida o eso influye en más cosas? Aguanto mejor, yo qué sé, porque sé que te puedes desangrar. Aguanto mejor los cortes. También tiene referencia. ¿Sabes decir? Entonces me gustaría saber exactamente qué hace cada tipo de atributo. Agilidad sigilo. No. Voy a estar con Bianca. Estuve con Bianca. Soy un fochador, madre. Estuve con Bianca. Estabas... Hablamos. Hablamos. Ya, ya. Hablamos, ¿sabes? Eso es lo que llamas, ¿no? ¡Hazlo, Matt! Bueno, tengo una sensación de que hay algo que no me digas. Buenísima. Buenísima. A ver. Porque me iban a interesar las espadas. Matías me estaba enseñando a disparar con el arco. Estuve con Bianca. ¿Qué importancia...? Otra vez estuve con Bianca. ¿Qué importancia tiene? Vamos a ir. Vitalidad y fuerza. La optimización, bien. No lo sé. De momento va a 60 y pico FPS. Acabamos de empezar. Ahora veremos cuando salgamos a espacios abiertos y tal. Entonces, estoy aprendiendo a disparar. ¿Y qué es? ¿Qué haces? Al menos puedo defender a mí. ¡Dios, un punto, Howl! Sabes cómo tu padre reacciona cuando se descubre. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? No estoy haciendo nada mal. Solo quería probarlo. En tu propia cabeza, entonces. No puedo detener a ti. Y tú puedes lidiar con tu padre en tu propia. No vayas a mirarme, pero... ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer mi padre? Estamos en la edad media y he jugado con espadas. ¡Oh, guau! Vaya giro de los acontecimientos. Estoy seguro que nadie en la edad media jugaba con espadas. Acojonante. Mis amigos han estado aquí. Tengo hambre. Está bastante bien esto. Padre está enfadado conmigo. Necesitáis ayuda. Vamos a intentar ahí suavizar un poco el castigo. Castigo. Ya eres un hombre de 35 años, ¿sabes? Y te van a castigar tus papás. Pero bueno. ¿Tienes que me hacer algo, mamá? Ah, eres un buen hombre. Pero estoy bien. Es que tu padre necesita ayudar con esa espada. Buenísima. Tengo hambre. ¿Puedo comprar algo para comer? Llegué un beso en la mesa. ¡Aaplausos! Hoy voy... Hoy voy... ¡Mis amigos no son borrachines! ¿Cuántas veces le he dicho eso a mis padres? Mathew y Fritz no son borrachines. No he dicho que eran, ¿sabes? Y si realmente me hiciste ir a beber con ellos, habría puesto un stop a lo hace mucho tiempo. ¿Pero qué va? ¿Qué stop vas a poner? ¿Qué stop vas a poner? ¡Callarse! ¿Qué esto que es Fallout 4? ¿Elijo una opción y dices completamente otra cosa? ¡Callarse! ¿A que la madre parece su mujer? ¿A que parece que tienen los dos 35 años a lo mejor? No entiendo muy bien. Pero bueno, fin del diálogo. Me voy a ver a mi padre. ¡Cállese, madre! Bueno, va por encima de 60 FPS. De momento. Lo cual me alegra. ¡Uy! Mira que bien. Entra la mierdecilla por la ventana. Me gustan estos detalles. ¡Sentarse! ¡Uy! ¡Buenísima! Me voy a comer unas ricas manzanas. ¿Puedo comerme unas manzanas? ¡Una manzana! Inventario. ¡Hostia, perro! Madre mía, esto es full. Full. Full RPG occidental. Una cosa espectacular, ¿eh? Jugador. Mira, he subido el nivel de fuerza un poquillo. Carisma. Muy poca. Visibilidad. Miope. Velocidad. Ruido. Notoriedad. Muy bien. Habilidades. Alquimia. Bebida. Esa es mi buena... Esa es habilidad. Esa habilidad la tengo bastante subida. Cacería, equitación. Forzar, cerradura. Herboristería. Lectura. Mantenimiento. Robar bolsillos. Sigilo. Esta la voy a subir un montón. Sabéis que soy un experto en juegos de sigilo. Una cosa espectacular. Muy bien. No es como muy arcaico el diseño del menú. No, hijo mío. Está hecho a posta para ambientarse. Porque es un juego que está muy ambientado en... En la Edad Media. Entonces lo han hecho todo a saco. Vale. Tengo abajo la barrita esa que asumo que es la barra de hambre. Un queso. Me llevo un queso. Y ya estaría. Y otro queso. Ahora me puedo comer esto. Manzana. Comer. ¿Por qué no puedo comer? Ah, hay que dejar apretado el botón. Vale, vale, vale. ¿Y mi barrita de hambre dónde está ahora? A ver. No entiendo muy bien lo de la barrita de abajo, eh. Uy, qué bien hecha están estas telas. Madre mía, no puedo esperar a ver agua. Tiene que estar súper bien hecha. Pues me gustaría llevarme un panecillo. Me voy a llevar toda la comida que pueda, eh. Me cago en la mar. No lo he hecho a posta. No puedes recoger cosas sentado. Ok. Comer del caldero. Oh yeah. Unas buenas lentejas. Ah, mira. Se me ha quitado la barrita de abajo completamente. La barrita de hambre. Bueno, el circulito que ponía. Ah, supongo que era hambre. Que estaba abajo a la derecha. Al lado de las barras de vida y eso. Se me ha borrado. Ay, le he pegado un puñetazo a la pared. A ver, a ver cómo bajan los FPS ahora. Oh. Madre mía. Buenísimo el mod de Skyrim, eh. Espectacular. Has descubierto una rueda de afilar. Pues sí. Hola, padre. Uy, uy, uy. Han bajado un poco los FPS, pero bueno, más o menos. No coño, estoy aquí. ¿Dónde quieres que vaya, tío? Ah, vale. Tengo que darle al botón. Hola, padre. ¿Por qué parecemos hermanos? Uh, persuasión. A veces necesitas el poder de la persuasión para lograr tus objetivos. Cuando hablas con la gente, normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieres causar. También puedes usar sencillamente el diálogo, pero se ve influenciado por la reputación que tengas en el momento de hablar con esa persona. En la edad media, la posición social era crucial. De moda que tu atuendo y tu aseo, además de tu reputación, puede superar una gran diferencia a la forma en la que la gente te responde. Por cierto, de este juego, se vio una foto en su momento, el tema del guión y tal, todas las conversaciones, y eran como millones. O sea, rollo, se vio una foto y eran montañas de... Estaba imprimido todo. Estaba todo impreso y eran montañas y montañas de folios. Millones. O sea, literalmente millones de páginas. No sé si sos bueno o malo, es una curiosidad que os dejo caer. Si tienes un aspecto peligroso, la gente temerá enfrentarse a ti, y es más probable que te asignen misiones arriesgadas. Todo ello depende de tu fuerza y del efecto disuasorio de tus armas y tu equipo. Pero también influyen otras cosas, como las manchas de sangre en tu ropa. Bien. Eres un mierda, pero te embadurnas en sangre y vas a pedir ahí... Hola, buenas, quiero un bocadillo. Y te lo regalan. A veces puedes confiar en que el dinero hable por ti. No. Solo tienes que acordar una suma persuasiva. Sobornar funciona igual que comprar. En casos especiales puedes probar cualquier otra habilidad de Henry como su equitación. What? Espectacular. Madre del amor hermoso. Su puta madre. Tienes que ver tus valores. Tienes que mirar el nivel de reputación con tu homólogo, con el que estés hablando, y puedes ver ahí los números. Nivel de diálogo total, nivel de carisma y nivel de fuerza. Claro, si tú tienes más fuerza que él, le puedes intimidar, supongo, ¿no? Si tienes más carisma, supongo, vale. Pero a cada persona hay que tratarla de forma distinta. No intimidarás a un matón con facilidad. Y te vistas como te vistas, no será fácil que impresiones a los nobles. Por eso las habilidades de Henry no tienen un valor universal asignado sin más, sino que se compara con las habilidades de su homólogo. En el juego, bajo los correspondientes iconos, puede ver los valores de las distintas habilidades. Siempre puedes ver tus propias habilidades. Las habilidades de tu homólogo son visibles para ti si es alguien a quien conoces bien o si se te da bien escudriñar a las personas. Se aprende la ventaja empatía. Joder, chaval. Vale. Hay que tener un montón de cosas en cuenta, entonces. Ah, vale. Ah, flipas. O sea, no sabes tu padre. Te acaban de decir que no puedes saber los números del homólogo con el que estés hablando. A no ser que lo conozcas bien. Es tu padre, no lo conoces. Bien. Bien. Bien hecho. Buen trabajo. Uh, te pones chulo con tu padre. Te va a meter un guantazo en la boca bastante importante. No le voy a decir esto. Yo le diría esto. No me entiendes, padre. Voy a formar un grupo y le llamaré Tokio Hotel. Y el padre Tokio, ¿qué es Tokio? Y tú... Y te vas corriendo acá allá abajo. Quería echar un vistazo por aquí. Tenía algo que hacer. Y ya estaría. Déjame en paz. ¡Oh! Éxito. Buenísima. Los van a matar, eh. Ya lo veréis. Venga, pues. ¿Apostamos a que vas a tener que pegarle al Kuner este? Estoy seguro que puedes manejar. Voy a ir ahí, por favor, para ver a esa chica de tu madre. Pero asegúrate que el ala esté still cool from the cellar cuando te vuelves. Mi nombre es Bianca. Que esté fresca cuando llegue, padre. Tú sabes que estamos en la edad media, ¿verdad? O sea, eres consciente de las limitaciones tecnológicas de esta época. ¿Tienes cuenta de Instagram, padre? ¿Te gustan los filtros? Se abren las apuestas. Cuando vuelva de hacer esta compra, mis padres estarán muertos y el poblado estará en llamas. Y así empezará mi misión de venganza para con los malos malosos. ¿Apostamos? ¿Apostamos? Adiós, padre. Mi aventura comienza. Y salto que hay abajo. Ah, vale. Si mi pueblo es esto, coño. Yo pensaba que me tenía que ir a tomar por culo. Estaría bastante gracioso. Pero no, estamos en el pueblo. Creía que me tenía que ir a otro sitio. Creía que vivíamos un poco lejos o algo así, pero no. Claro, vivimos en un poblado, en un asentamiento. Uy, ¿tú quién eres? Hola. Vaya. Espectacular. Trama es algo, ¿verdad? Es eso. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ya vi... Perdón, ha sido un malentendido. Estoy jugando la versión de... ¡Me he equivocado! Vale. Hemos cometido un ligero error. Combate. Mal hecho. ¿Eh? Le he dado un golpecito en el pecho. Le he pegado todo el pechazo. Le he metido el pecho para adentro al señor. Estaba ahí como... No estaba trabajando, claramente. No estaba trabajando. Quería hablar con él, pero no me salía ninguna interfaz. Y le he pegado un puñetazo en el pecho. Le he pegado, de hecho, el pechito palomo. Combate. No puede tener más cosas. Elige la dirección de ataque... Moviendo el ratón. Es que no entiendo por qué te pone esos iconos, pero bueno. Pero bueno. No puedes atacar desde una dirección agrisada. What? ¿Qué? Resistencia. Si el ataque de un oponente golpea tu armadura o la bloqueas, consumirás resistencias. Cuando agote la resistencia por completo, no podrás defenderte y sufrirás heridas. Los ataques también consumen resistencia, sobre todo si portas un arma pesada. Bien. Vamos, la barra de abajo, la amarilla es la estamina. Muy bien. Salud. Si te cubres mal o si tu armadura es débil, los ataques te herirán. Las heridas graves producen hemorragias. Que a su vez provocan la muerte. Bien. Cuanta más salud consumas, menor será tu resistencia máxima. Vale. Cuanta menor vida tienen, menor resistencia. Ok. Tus heridas. Iconos que te avisan si estás herido o si sangras y el oponente. Este indicador muestra a grandes rasgos cuánta salud le queda a tu oponente. Cuanto más herido esté, más lento atacará y reaccionará. Cuando se acerque su fin, quizá intente huir o rendirse. Con la F hago una patada. Aparta a los oponentes. Con tap fijas un oponente. Con la Mayus desbloqueas. Con la Q bloquear. Jesús bendito. Y la madre que me parió. Tajo y estocada. Pero no tengo arma. Me me rindo. Ok. Que me es que rendirse, G. Me he rendido. ¡Ha sido un error! Te puedo cagar en el pecho. Me han asignado una misión secreta. Voy por aquí que tengo siete. Es lo que más tengo. Mirad por dónde vais. Estoy al servicio del señor Rataje. Vaya, he fallado. No tengo dinero. Vaya. ¡No me cogeréis con vida! Soy Sonic. Vaya. Tengo que hablar con el otro. Estaba huyendo del primero. Tengo que hablar con el segundo ahora. Pues sí. Hay que hablar con los dos. Uno a uno. ¡Hola! A ver si este me deja. A lo mejor a este me lo... A lo mejor a este lo convenzo. Me ha bajado la... Me ha bajado la... ¿Cómo se llama, tío? El... En esta zona, el honor o no sé qué mierda se llama. Lo tenía en 100 y lo tengo en 71. A ver si a este le convenzo. Vaya, ha fallado también. Lamentable. El de al lado así. Porque estaba hablando con dos guardias y a los dos le voy a decir lo mismo. Vaya, tampoco se lo ha creído. No tengo dinero. Huir. No me cogeréis con vida. Soy Sonic. Te, 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 te. Te, 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 te. ¡Uh! ¡Padre! ¡Ayúdeme! He golpeado a un señor en todo el pechazo sin querer. Empieza bien el juego. Me estoy cansando, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo corréis tanto? ¿Lleváis armaduras? No me lo creo. Se me está anulando la vista del cansancio. Pero ¿cómo corréis tanto si vais con armadura, hijos de puta? Vaya, me han pegado un leñazo ya. Oye, déjame en paz. Quita coño, déjame en paz. Vale, estoy bastante jodido ya. Ya acabamos de empezar. O sea, es una cosa espectacular. ¿Puedo repetir esta zona entera? Estoy ya, estoy ya hecho polvo, tío. Ya está, ¿se os ha pasado? No, no se os ha pasado. Y viene un arquero también. A ver, déjame en paz. Le da un puñetazo el señor sin querer. No puedo, no puedo, no puedo pagar la multa. Bueno, matadme, tío. Matadme, a ver qué pasa. ¡Hemorragia! Mátame, tío. No, mátame, mátame. ¡Uh, spooky skeletons cuando mueres! Un tío tocando un esqueleto, tocando una trompeta. Es que estos saben de los memes, eh. Vale, vamos a darle a continuar. A ver qué pasa. Le pega un puñetazo a un señor. Tampoco es el film. ¡Bien, perfecto! Buenísima. Ya está. Aquí está el señor al que le pega un puñetazo en el pecho. ¡Que ahora está trabajando! Pero antes no trabajaba. Estaba bugueado. Por eso le pega en el pecho, para desbuguearle. No sé a quién pretendes engañar, amigo. Pero no estás haciendo una puta mierda. Pero no te voy a pegar esta vez. Porque no quiero que me maten. En el diario se puede encontrar toda la información sobre las misiones. J. De Journal. Buenísima. Ir a la lección de esgrima. Comprar un saco de carbón. ¡Ah, míralos! El objetivo sale con B, A, C, D y E. Que esto, si lo miramos en teoría aquí arriba, podemos ver... ¿Lo veis que pone cada una de las cosas? Perfecto. Ahora te has cubierto al carbonero. Es usted. Ah, que tú eres el carbonero. Creía que era este. Este se llama Havel. ¿No te vas a creer lo famoso que vas a hacer dentro de un tiempo? Vas a tener una armadura de puta madre. ¿Por qué no cojo carbón del suelo? Y me voy. Tú eres el ayudante, ¿no? Ayudante del carbonero. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablemos de negocios. Oye, pero no me tenías que dar no sé qué. El carbonero no me debía no sé qué mierdas. Riqueza del comerciante, 20. Tu reputación, 94. Pero, a ver... Ah, el borracho me lo debía. Yo pensaba que era el carbonero que me debía las armas y eso. Vale. ¿Cuánto tengo que comprar? Un momento. Un momento, amigo. Ahora hablamos. Un segundo. Hournal. 10 de carbón tengo que comprar, ¿eh? Vale. Voy a cobrar la deuda de Kunesh primero. ¿Dónde está el puto borrachuzo de mierda? Ven aquí, hijo de puta. Voy a por él. Ha descubierto el mercader. Baja los FPS de 60. Me siento muy sucio y quiero dejar de jugar este videojuego. ¿Quién es el borracho? ¿Tú eres el borracho? ¡Kunesh, amigo! ¿Qué tal? Borracho puto. ¿Qué queréis? Que me des lo que me debes. Pregale un puñalazo en el pecho. Paga, borracho puto. ¿Qué tenías que decir? ¿Qué tenías que decir? Pégale un guantazo, pero con la mano abierta. O con la mano al revés. Que entienda de qué va el tema. ¡Oh, fallo! Venga, pues. Ya me lo has explicado esto antes. ¡Uy! ¡Madre mía, chaval! ¡Son súper lentos los ataques! Creo que podría pelear yo mejor en la edad media. ¡Madre! ¿Cómo era para cubrirse con la Q, verdad? ¡Ay, Dios! No me voy a engañar. No me gusta nada lo que estoy viendo en temas de combate. Claro, tengo que apuntar con el ratón. En cualquiera de los sitios. Vale, yo muevo la rayita esta. ¡Uf! ¡Uf! Entiendo que va por el rollo realista y tal. Pero uf. Uf, 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 uf. ¡Uf! ¡Qué poco me gusta este combate! Estoy descansando. Madre mía, le estoy dejando la cara... La cara bonita. Peleo mejor yo y no vivo en un momento así... Ah, y alcanzo un nuevo nivel. Momento. La fuerza define la capacidad de Henry para afrontar desafíos físicos. Si la fuerza es mayor, es posible landir armas más pesadas o llevar armaduras más pesadas. ¡Ay! Cada nivel aumenta también la capacidad de inventario. Ok. La fuerza es el atributo más básico. Es el atributo básico para calcular la capacidad de combate. Y a su vez el combate aumenta la fuerza. Vale. Si lo usas, te aumenta igual que en Skyrim. La agilidad es una medida de velocidad de movimiento y destreza. Eso me gustaría más, yo creo, eh. Un personaje más ágil no solo se mueve con más rapidez. Ahora mismo eres gilipollas o algo así. No has andado en tu vida porque tienes agilidad cero. También tiene más facilidad para esquivar ataques. Lucha con más habilidad cuando hablan de armas exigentes, como el sable, y dispara mejor con el arco. Bien hecho. La vitalidad determina tu aguante, cuántas heridas puedes soportar y cuánto aguante sprintando. Ok. Y el diálogo, ¿no? Y atributos derivados. Carisma, visibilidad, notoriedad, ruido. Muy bien hecho. Ahora bien, en teoría me han dado algo, ¿no? Me ponía habilidades. Todo esto sube usándolo, en teoría. Es que me ha puesto que he subido algo. La fuerza me ha subido, ¿no? Ay, perdona. Es el tío pasa por al lado, como si fuera súper normal, ver gente peleando. Dios, me ha subido el nivel sin armas. A lo mejor al final eres el puto amo peleando. Dios mío, de verdad. Dios mío. Dios mío, de verdad. Ah, es verdad, que tengo dos tipos de ataque No me acordaba, tío Buenísima Buenísima Vale, el otro ataque es más rápido Estaba haciendo el ataque más lento Así empieza mi época aventura Le pego al borracho del pueblo Y me pega una paliza O sea, básicamente estamos empatando A duras penas A ver, hijo de puta, me quieres pagar ya ¡Pagame! Venga, pero ¿por qué dejas que te retuerza el brazo? Eres gilipollas, eres tonto Buenísima No me gusta nada el sistema de combate Ah, no tiene las... Pero si te dejas sangrado como un gorrino, cabrón Buenísima La salud se puede ver en la barra roja de la parte inferior de la pantalla El nivel de salud también determina el nivel de resistencia máximo Así que curarse es siempre una buena idea Henry se cura de manera rutinaria gracias a la comida y a dormir En casos más graves se pueden usar pociones Muy bien O sea Al tío de ahí fuera le meto un golpecito en el pecho Y vienen los guardias Y me arrestan Me quieren matar Me peleo con el pavo este y no pasa nada Pasa gente por al lado Ahí, buenos días Súper normales Ok Me bajan los FPS de 60, tío Me instala la versión de Switch ¿Qué está pasando? Se supone que está lloviendo ¿O es que tengo putas... ¿Esto es lluvia? No sé si lo veis ¿Veis como que cae algo, no? No puede ser lluvia Es imposible Pero es que parece que hay algo, ¿no? ¿O me lo parece a mí solo? ¿Lo estáis viendo? ¿Aquí? Joder, tengo que entrar en la casa del borracho este Pero no me ha dado las cosas que me tenía que dar ¡Oh! Gallinas, gallinas, gallinas ¡Ay, Dios! Le pega tan fuerte que le he desplumado Y lo he cocinado también 10 de 10 10 de 10 Es el mejor juego del mundo Espectacular, ¿eh? Tomando lo que queráis Pero no nos ha dicho la última palabra Buenísima ¿Con qué botón se enciende la linterna? Madre mía Amigo, vives en una casa de mierda De mierda Por eso no es el borracho del pueblo ¡Oh! Voy a comer No puedo comer más Vaya Pues no tiene nada, tío Tomad lo que queráis Pero no tiene nada Se supone que ya ha completado esta misión, ¿no? Jornal Cobrar la deuda de Kunesh Pues no Pues no sé Si esta es su casa No lo entiendo A lo mejor toca hablar con él O algo así El baúl donde el puchero Madre mía, tío Yo no lo he visto ¿Dónde era? ¡Ah, coño! Esto es un baúl Yo qué sé Tomar todo Parecía un banco, tío No sé Me parecía un banquito ¿Tienes algo más? No Vaya puta mierda de casa que tienes, Kunesh Hijo de puta Escoria Eres mierda Basurita Tira la lección de esgrima Tira la lección de esgrima Porque si pelear con puñetazos ha sido lamentable Me voy a reír bastante si tengo que coger un arma en estas manos De hijo de herrero Hijo del herrero ¿No empezaba así Aragón? O se me está yendo la cabeza ¿No eras el hijo del herrero también en Aragón? ¡Hostias! Que podemos jugar aquí a lo de Witcher ¿Cuáles son los dados? Vámonos El H te la dejas ¡Joder, colega! Vamos, bien Hostia, llevo lleno de sangre No, no, no No quiero que me roben A ver Madre mía, tío Pues vamos bien Si no estoy viendo aquí nada No lo veo, tío No sé ¿Cómo lo veis todo tan claro? Es que no lo entiendo Este es el hacha del que me habláis Madre del amor hermoso Pues si tengo que hacer yo esto Estamos jodidos, eh Estamos en la mierda Ya os lo digo Yo no me fijo nunca en nada de esto Ay, qué malito estoy Esto es el mercado, ¿no? Quiero la lección de Esgrima Maestro de combate Sí, sí Quiero Esgrima Eso no fue nada Sangrando Se te ve el cartoncillo, eh, amigo No engañes a nadie con ese pelo Vaya Vámonos Venga pues Buenísima Aquí es donde matan gente, ¿no? Espectacular Sí, tío El borracho ha acabado la pelea Y estaba curado perfectamente Yo estoy sangrando como un gorrino Estoy herido todavía, de hecho Tengo que comer Tengo un poco de sangre por la interfaz ¿Me puedo comer algo? Mírame Estoy sangrando como un gorrino, tío Tengo pollo Es que pollo crudo en la edad media Igual está la cosa Comer Mira, tengo un icono de un... Demasiada comida Cuando se come demasiado Se tarda bastante en volver a tener hambre Pero también se está más torpe y pesado Hasta que se dirigire todo Joder, chaval Demasiada comida Esa es mi pasiva En la vida real ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Qué feliz soy! ¡Hola! ¡Qué majas! ¡Qué bonitas! No puedes coger... ¡Uy, salvia! ¡Vámonos, chaval! ¡Fúmate toda esta mierda! ¡Quiero hacer posiones! Esto no es nada ¡Madre mía! Si hay que ver esta animación Cada vez que recoges algo Prefiero saltar por una ventana Bueno, voy a pelear con este señor, ¿no? ¡Hola! Buenísima Estamos jodidos, amigo ¡Ay, Dios! Hostia, que levanto las manos Vale, podéis ir hacia los lados Puedes desacoplarte de tu oponente En cualquier momento con Mayus Vale Ok Venga, pues ¡Hijo puta! Buenísima ¡Por arriba! Se las para todas Eres un Jedi Te entrenó el maestro Yoda Como a mí Vale, las tocadas es con el otro botón ¡Eh! 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 Ya está Estoy cansadísimo Después de hacer eso ¡Ah, ahora! Venga, chaval Te reviento ¿Ya está? ¡Madre mía! Vaya mierda de entrenamiento Maestro, dice Tócate los cojones No, el control con la espada Es el mismo que con los puños Pero me ha resultado muy raro La primera vez Peleando contra el borracho Y ya está No es tan raro Realmente Desde luego no es rápido Ni especialmente cómodo Pero Después de haberlo hecho una vez Al menos Es más sencillo Bueno, ya te puedo comprar A tía ¡Hola! Señora que se teletransporta ¡Hola! ¿Podemos proceder al cojito? Las caras están muy bien hechas ¿Eh? No he hecho nada, tío Es porque voy sangrando Como un gorrino ¡Hola! Tengo que comprarle Hablemos de negocios Le tengo que comprar 10, ¿no? 10 Aceptar ¡Ay! No Quiero ¿Dónde está mi cesta, entonces? Regatear No tengo dinero Bien hecho Vale ¿Qué hago? ¿Le vendo lo otro? ¿Le vendo lo que he pillado? Supongo, ¿no? Objetos Lo otro Sí, le vendo esto, ¿no? Le vendo el hacha O algo del rollo este, ¿no? Le vendo los clavos Por ejemplo Toma Y cerramos el trato ¡Buenísima! ¿No tienes dinero? ¿Cómo que no tengo dinero? Uy, voy a estornudar ¡Ay! Qué malito estoy Me cago en mi madre Vale, te voy a vender el martillo Y tal Y a cambio Quiero mis cosas ¡Buenísima! Ya está Si solo tienes que Venderle todo lo que le has robado Bueno, todo lo que te ha devuelto El tío que te robó O sea, que no pago a tu padre Vamos Quedas cagando el pechazo Y listo Están aquí en la Están aquí bebiendo, ¿verdad? ¡Coño, Link! ¿Qué haces aquí, amigo? Espectacular Esto es la Donde la gente bebe, ¿no? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Eres un robot! ¡Eres un robot! ¡Vamos a por su madre! ¡Germán! ¡Fueltratad! ¡Germán! ¡No estoy con ti, Henry! ¡Soy con ti, Matthew! ¿Qué haces aquí? ¡N reinicido! ¡Vaya escuchad y escuchad por ti mismo! ¡Ay! ¡Y reunirnos al Empire! ¿Qué me importa ¿Qué me importa con los austrians? Y hoy no incluso Debir él puede seguir con todos los popes ¿Quién es el derecho ¿Pobes? ¿Cómo se enteraban en pueblos tan pequeños de lo que estaba pasando? Si no había Twitter. ¿En serio? ¿Lo pregunto? Cinematic Experience a 30 FPS. Maravilloso. Menos de 30. Esas son las conversaciones estas, ¿eh? Cuando la cámara está dirigida y tal, que va a tomar el... El resto va bien. ¡Ay, Dios! ¡Qué malito estoy! Porque se supone que eres joven y tú y tus amigos parecéis traintañeros. O más. No sé, Henry. Pero yo iba a hacerle para el padre y otras cosas. Estamos terminando el Ratzig de la Sorda. ¡Como! Un poco de un montón de muñeja no va a tomar todo el día. Y es nuestra deuda de defender el honor de nuestro rey. Así, ¿cómo? ¿Tienes con nosotros? No. A ver, comerciantes, jugulares, viajeros, mensajeros Que llevaban noticias a los pueblos, muchas formas Hombre, pero todo tenía que llegar con un montón de retrasos Quiero decir, si pasaba algo, a lo mejor se enteraban Meses más tarde en los pueblos, ¿no? Digo yo, no lo sé, no está en la edad media Me resulta curioso, nada más Has aprendido del Papa Bonifacio IX Buenísima, ¿quién es? Ojo, ¿eh? Madre mía con la wiki, tú El cisma de Occidente, espectacular El cisma papal, vamos a leerlo O cisma de Occidente Supuso una ruptura en la Iglesia Católica de la Edad Media Durante la cual convivieron Simultáneamente dos papados, uno en Roma Y otro en Avignon, Francia Comenzó en 1378, un año después De que el Papa Gregorio XI Trasladara la corte papal A Roma desde Avignon, donde había residido Durante casi 70 años, debido a las hostilidades Entre el papado romano y el Reino de Francia Cuando Gregorio murió El napolitano Bartolomeo Prignano Tú miros, han tenido que pillar, han tenido que contratar peña Para estas cosas, ¿eh? Quiero decir Espectacular Él No, espérate Cuando... Eh, iba por aquí, pero no Reino de Francia Cuando Gregorio... No, ¿dónde sí? ¿Dónde lo hemos dejado? Cuando Gregorio murió El napolitano Bartolomeo Prignano Fue elegido a Papa Con el nombre Urbano VI Urbano Le gustaban mucho los juegos De construcción de ciudades Sin City era su juego favorito Él, sin embargo Se enfrentó al mismo colegio de cardenales Que lo había elegido Como consecuencia Declararon su elección nula Y eligieron a un nuevo pontífice El Papa Clemente VII Buenísimo No fue Papa mucho tiempo ¿No? O no Supongo que esto es el... El... Su papado, ¿no? No, no su edad Digo yo Porque si no El chaval era súper joven Quien restableció la corte papal en Aviñón Y fue reconocido por Escocia, Castilla Eh, Castilla Ahí estamos nosotros Aragón Eh Navarra y Portugal Madre mía Cuando no éramos España Luego España se unió en Españistán Y te metieron en la cárcel Por escribir un tuit Entre paréntesis Junto al Papa Urbano VI En Roma Estaban Italia, Alemania, Bohemia, Inglaterra e Irlanda Flandes, Polonia y Hungría Buenísima El cisma continuó incluso después de la muerte de los papas rivales originales Con la elección de Bonifacio IX en Roma Y Benedicto XIII en Aviñón No me gustó el XIII Fue un juego muy lineal Los papas en Aviñón fueron llamados antipapas Antipapas Si se junta un papa y un antipapa en el mismo sitio Se anulan sus ondas Y desaparece la iglesia católica Nunca ocurrió Por desgracia Esto es canon, eh Esto es puro canon Antipapas Ahí hay un antipapa Y el tío es como un papa Pero colores inversos ¿Sabes? La toga negra y súper blanco de cara O al revés Se junta con un papa y muere Se plega el universo Hay que meterse en la historia, tío Hay que meterse en el lore A ver Los papas Vale, antipapas En este momento los esfuerzos europeos para restaurar la unidad de la iglesia católica romana Aumentaban Por desgracia ni el concilio ni los papas fueron capaces de reconciliarse Ya que ninguna de las partes estaba dispuesta a renunciar a sus demandas En 1409 la disputa se intensificó hasta el punto de que los cardenales declararon ambos papas no válidos Joder, macho, no te vale este papa, no te vale este antipapa No quieres nada Al final lo único que querían era poder Y querían controlar a quien estaba en el mando Eso está clarísimo Siempre ha sido así No, yo creo mucho en Dios Ya, ya, pero tú eres un pap No eres un no me gustas tú como papa ni como antipapa Así que a tomar por culo El antipapa No sabía ni que existía esto del antipapa Pero me ha gustado bastante Juan 23 Ojito, eh Cinco años fue antipapa Que ya son muchos años Dentro de lo que es el reinado de los antipapas Cinco años de antipapa es poderoso, eh Cada año de antipapa son siete años de papa Pero ninguno de los papas se dejó destronar El conflicto involucró a los gobernantes de los diversos países implicados Entre otros, Segismundo de Luxemburgo Que se puso al lado de Juan 23 Espectacular El 5 de noviembre de 1414 Se convocó el concilio de Constanza Para resolver el problema El consejo logró las renuncias del antipapa Juan 23 Y del papa romano Gregorio XIII Y en 1417 eligió un nuevo papa Martín V Que estuvo, estuvo más años que los demás Con sede en Roma Con ello se puso fin al cisma Aunque posteriormente hubo dos antipapas más Que siguieron adelante Adelante con el apoyo de una minoría Benedicto XIV Obviamente Y Clemente VIII Que dimitieron en 1429 Dejando a Martín V De nuevo como el único pontífice Espectacular Esto de los antipapas me ha vuelto loco Vamos Perdónate, estaba leyendo la Wikipedia Vamos a llenar en la casa de mierda ¿Es eso? Eh Cardo Esperate amigos Discutir el plan de ataque con los amigos ¿Sup? Voy ¿Con Matthew? ¿Con quién hablamos? ¿Con Matías? ¿O con Fritz? Vamos a hablar con Matthew Coméntame Coméntame la jugada Ahora va a 60 FPS en las conversaciones ¿Qué pasa? Pero quizás has notado Después de todos estos años Que tiene una esposa y un hijo ¿Y eso es un problema? ¿Y eso es un problema? Vuestro marido está causando problemas Y de los antipapas Señora y de los antipapas Buenísima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Donne ¿Qué pasa? Ah, ya está Madre mía Madre mía Qué malotes que sois Estáis cogiendo mierda con las manos Yo no sé quién está perdiendo en este combate ¿Esto es el tutorial de los ataques a distancia? No me jodas Madre mía Qué malotes sois Cogiendo mierda con las manos Así aprenderá tu desco Así aprenderás Tirando mierda con las manos Espectacular Sí Defendamos a nuestro rey Lanzar mierda a tu casa Pedazo de tonto de los cojones Ay, que me muero Oh, snap Te han lanzado mierda en la cara Espectacular La edad media Esto es la representación medieval De las discusiones en Twitter Hostias Ah Espérate ¡Ahora! Madre mía Espectacular Vaya combo Tú bien eres Sí Toma Ahora Ataque ligero 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 Uy Me he quedado sin aguante Patada Ahí, respira 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 Buenísima ¡Uh! Que vienen a buscarnos ¡Corre, chicos! Abrí la policía de Twitter Corramos Espectacular A veces hay que darse prisa En llegar a un punto de ruta en particular Si Henry ya ha estado en un lugar No es necesario volver a repetir el viaje completo En el mapa M Se pueden ver todos los lugares A los que se puede llegar rápido Con un viaje rápido Solo hay que seleccionar dónde ir Y confirmar Vámonos ¿Dónde tengo que ir? ¿Este soy yo? Qué guay el mapa, la verdad Madre mía, parece esto El... El... ¿Cómo se llama el juego? Ay, ¿cómo se llama el juego este, tío? No me sale Escalice ¿Cómo se llama el juego? Ay, tío No me sale El estilo artístico, coño Si es que se... Se parece un montón Pit people, no No Don't starve Gracias S A ese me refiero Comprar cerveza No me puedo hacer TP No puedes viajar rápido En esta ubicación A la E no puedo Al carbonero No puedo viajar rápido Al carbonero Por vaya Ah, vale El punto rápido Que he descubierto Es el de la entrada Al pueblo Ok Ya está Y eso, caón Estoy como súper Como que he comido mucho Y estoy lento Hola, amigo Bonito cubo de mierda Que tienes en la cabeza Eres un... Es decir, eres un poco asiático Igual Que no sé Yo si cuadra mucho Temporalmente Pero bien Ya puede ir a donde quiera Ya está, ¿no? Nos hemos escapado De la policía de Twitter ¡Ja! Le hemos llenado la casa de mierda Así aprenderá Te tienen que oler las manos A ponzoña poderosa Bueno, esto está hecho Necesito comprar Más cosas Hola Muy bien Hostia Llevo un arma de puta madre Sentarse No, hay que pillar cerveza Aquí, ¿no? Hola Bianca ¡Eh! Esta es tu señora, ¿no? Bueno, esta es la señora Que le estás haciendo... Estás cortejando Tú Y ya estaría Galán Galán Follar Muy fuerte Muchas veces Yo es que Pienso en la edad media Y digo Tienen que oler la peña de mal Todo el rato O sea, oler a mierda Pero una cosa espectacular Una cosa increíble Voy a poner aquí La grabación De un primer episodio Porque llevamos casi una hora De tener grabación